Las personas más influyentes lo hacen, hazlo tú también. Te ayuda a ser más creativo. Un estudio demostró que a diferencia de la creencia común de que se es más creativo al estar sentado, la gente tiene mejores ideas mientras está el movimiento. Después de poner a 176 estudiantes a caminar ya fuera en una caminadora o en el exterior, su creatividad aumentó en un 60%. No solo los efectos fueron durante el recorrido, sino también después de haber caminado. Al sentarse, la creatividad fluía mejor que antes de no haber tenido ninguna activación física. Te ayuda a mantenerte sano. La inactividad puede llevar a problemas del corazón, diabetes y un gran número de cánceres. Tus horarios no te permiten ir al gimnasio. No hay excusa. Después de comer, sal a dar una vuelta. 30 minutos es todo lo que tu cuerpo necesita para reducir las posibilidades de tener cáncer de colon, mama o demencia. Hacer más productivo. Se ha demostrado que realizar reuniones al aire libre ayuda a la gente a ser más productiva. Tu concentración dará mucho más de sí para no perder ningún detalle, pero se hará una comunicación mucho más personalizada de tú a tú sin distracciones y con los beneficios de estirar las piernas y salir de tu entorno natural. Es una gran manera de comunicarse. Los problemas se solucionan más rápido y mejor entre dos personas. Las ideas fluyen mejor y promueven las relaciones interpersonales. Comunicación. La conexión humana es la llave del éxito personal y profesional. Las personas más influyentes lo hacen. Beethoven era un caminante ávido. También Charles Dickens y Darwin. Las largas caminatas a lo largo de su vida impulsaron la creatividad y el flujo de grandes ideas, por lo que buscaron dar largos paseos para llegar a la reflexión. Zuckerberg, fundador de Facebook, entrevista a la gente del movimiento. Nunca en la oficina. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, hace que todos los nuevos empleados en su primer viernes laboral pasen a través de las calles de San Francisco mientras le cuentan los principios de la empresa. Combate la depresión y el estrés. Caminar, además de volverte más creativo y productivo, es una buena terapia para prevenir y combatir la depresión y sus síntomas. Amigos de Plano Informativo, lo mejor de todo es que caminar es gratis. Yo soy Daniela Esilo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban en este canal de YouTube.